infinitos consejos 1. Serpiente, la visita de un amigo que no veías desde un largo tiempo te llenará de alegría y cambiará radicalmente tu semana. Una amistad de tu pasado que no veías hace tiempo reaparecerá despertando en ti sentimientos. 2. Serpiente, tu color será el vino y tu número el 8. 3. Tigre, enfrentarás una serie de inconvenientes durante la mitad de la semana pero lograrás superarlo sin problema. No encontrarás en tu pareja el apoyo que anhelabas. Mantente sereno y no entres en conflictos a causa de ello. Deberás iniciar una semana laboral desde muy temprano en la mañana si pretendes adelantar todo el trabajo pendiente. 3. Tigre, tu color será el gris y tu número el 9. 4. Gallo, en la semana tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día. Aprovechalos porque no se repetirá con frecuencia. Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás muy mal. Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso pero no tienes de qué preocuparte. 4. Gallo, tu color será el rojo y tu número el 5. 5. Voy, no dejes que tus miedos irracionales condicionen tu capacidad de relacionarte con el medio que te rodea. Derrumba tus barreras. Una semana llena de amor y ternura en la relación. El momento será propicio para realizar propuestas formales. Aprovecha la semana para iniciar todo tipo de planes de capacitación o mejora de conocimientos. No dejes pasar más tiempo. Voy, tu color será el negro y tu número el 3. 6. Caballo, piensa un poco más antes de tomar una decisión importante. En la semana te pondrán en una encrucijada que no te gustará nada. No seas rencoroso y no pierdas tiempo pasando viejas facturas. Lo que no se dijo en su momento, ahora ya es tarde. Pretendes eficacia y honestidad de los demás pero si tú no predicas con el ejemplo, nadie cumplirá. Sé coherente. Caballo, tu color será el azul y tu número el 4. 7. Perro, no permitas que te digan lo que debes de hacer. Tú eres el responsable de tu vida así que desde hoy toma las riendas de ella. Mantén la calma en el momento en que surgirán discusiones porque tu honestidad brutal puede ser contraproducente. El buen pensar económico que estás teniendo puede terminarse si no cuidas tus gastos. Sé más moderado a la hora de comprar. Perro, tu color será el gris y tu número el 7. 8. Rata, te enterarás de la visita de un amigo especial que ocurrirá en estos días. Arregla tu agenda para dedicarle un tiempo. Todos tenemos un pasado. Intenta dejar los prejuicios de lado y disfruta del amor que te brinda esta nueva relación. Un comprador insistente querrá replantearte el precio de este bien que tienes a la venta. Mantente firme y calmado. Rata, tu color será el blanco y tu número el 8. Cabra, deberás tener la cabeza en varios lados a la vez lo que te tendrá exhausto y malhumorado durante toda la semana. Enamora a tu pareja día a día. No permitas que el aburrimiento y la monotonía se apodere de la relación. El estrés de una semana agobiante caerá durante la mitad de la semana. Enfócate para terminar con tus responsabilidades. Cabra, tu color será el morado y tu número el 6. Cerda, asegúrate de mantener las aguas separadas entre lo que fue tu pasado y lo que es tu presente. No caigas en viejos vicios. Te será imposible aceptar los parámetros de vida de tu nueva pareja y ser esta incongruencia la que los llevará a la ruptura. No lograrás alcanzar la concentración durante toda la semana, experimentando las consecuencias y frustración por ello. Cerda, tu color será el verde y tu número el 4. Conejo, vivirá ciertas revelaciones durante toda la semana. Procura sacar lo positivo de lo que te toca vivir y aprende las lecciones. Deberás dejar tu orgullo de lado si pretendes mantener la pareja en pie. De otra manera, el fracaso es cosa segura. La tensión en tu ambiente laboral será palpable debido a ciertas equivocaciones que cometiste en el pasado. Cuidado, conejo, tu color será el rosa y tu número el 2. Mono, no permitas que tus necesidades personales se antepongan a tus principios morales bajo ninguna circunstancia. No podrás evitar tener que enfrentar tus miedos eventualmente en la relación. Deja ya de postergarlo y hazlo. Poco a poco te acostumbrarás a ciertos cambios que debiste realizar en la manera de desempeñar tus actividades laborales. Mono, tu color será el café y tu número el 9. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora. ¡Gracias!